¿Qué tal amigos? Nosotros somos Norella Mejía y Oscar Sánchez. Estamos participando en el Torneo Internacional del Joropo y Festival del Retorno en la modalidad Pareja de Baile Tradicional del Ayer en representación de nuestro hermoso Departamento del México. Queremos invitarlos para que del 8 al 11 de octubre nos acompañen con sus votos, ya que queremos ser los ganadores de este magno evento. Contamos con tu apoyo. Para cantar un pasaje del Torneo del Joropo Para arrestar un coplero En el Torneo del Joropo Para declamar un poema En el Torneo del Joropo